La beca Comedor para nosotros supuso ayuda, supuso esa mano amiga que necesitamos para nosotros poder continuar como familia, desarrollo, incluso creo que nos ayudó a subir un poco de nivel en el que nos encontrábamos, tanto económicamente como emocionalmente. Digo económicamente porque nos ayuda a nosotros poder cumplir otras partes que como niños necesitan y emocionalmente es algo muy muy básico, de verdad la estabilidad de nuestros niños es algo que juega mucho con nosotros y que ellos puedan tener un lugar donde llegar, que coman bien y que aparte se sientan como en familia, es algo que nos ha ayudado demasiado. Los niños no solamente están recibiendo una comida equilibrada, sino que tienen un espacio donde estar, donde compartir luego del cole y es algo que les gusta. A mis niñas les fascina, es un lugar donde van a conocer cosas nuevas, a aprender cosas nuevas, se aprenden hábitos para comer, se aprenden hábitos de comportamiento, se aprenden nuevos valores, entonces definitivamente este espacio es súper importante para los niños luego que salen de su clase. ¡Gracias!